Bienvenidos a un nuevo video de MC Deportes SV Si la quieren ver completa Y bueno se le consultaba sobre un jugador Que para mi está pasando por un gran Gran momento como lo es Brian el Chincho Landa Verde Y pues Gerson Pérez comentó que Hay interés por parte de los equipos De la MLS por el jugador Así que buenas noticias La verdad amigos y amigas Quiero que escuchemos lo que comentaba Gerson Pérez Miren Gerson que piensa de Landa Verde Sus números son impresionantes ¿Crees que pueda salir a otra liga? Yo creo que sí Él ha andado muy bien los últimos 4 o 5 partidos Y curioso Que me dices de otra liga porque Nosotros tuvimos Un problemita en El Salvador porque Nos hablaban Muchos agentes Y clubes de Estados Unidos Preguntándonos por jugadores Y cuando a un entrenador le hablan De un jugador Uno va a decir la verdad No, mira El buen jugador Estas son sus calidades Esto es lo que es la porta Sí, yo conozco su sistema Yo pienso que él te puede caber ahí Y hasta ahí ¿No? Y hubo mucha gente En El Salvador Que dijo No, el cuerpo técnico Está vendiendo jugadores De Estados Unidos Absurdo Pero con Landa Verde Fíjate que lo mismo Toda esta semana Me han estado hablando Muchos agentes Clubes de MLS Hey, mira El muchacho Landa Verde Nunca lo habíamos visto Con ustedes ¿Qué tal? Ha sido un jugador Que ha tenido Un rendimiento Excelente Está joven 26 años Y sí Tiene un futuro Yo creo que Yo creo que va a salir Creo que alguien va a ofrecer Algo por él Ojalá Porque Lo digo Y lo decimos siempre Jugador de selección Se tiene que mostrar Fuera del país Y tiene que sufrir Fuera del país Lo que sufre un extranjero Porque El jugador de selección Que juega fuera Sabe que está Peleándose su contrato Todos los días Está Entrenando Como si lo van a sacar Con un nacional En cualquier día Y eso siempre Lo mantiene A un nivel Creo yo Más alto Entonces es importante Que los jugadores De nosotros Tengan esa experiencia Porque eso es Como habíamos hablado antes ¿No? Hierarquía Es tener hierarquía Así que bueno Amigos y amigas Ahí tenemos Algunas declaraciones De Gerson Pérez Auxiliar técnico De la selección Nacional de El Salvador La verdad es que Ojalá que Brian Logre tener Esa oportunidad De salir a jugar Al extranjero Porque creo que Ha demostrado Que tiene todas las cualidades Para poder jugar En cualquier lugar Sin ningún problema Hugo Pérez También ha mencionado Que ha sido Una sorpresa grata El nivel que ha mostrado Holanda Verde En selección nacional Así que ojalá Pues se presente Esa oportunidad Si hay interés De algún equipo Pues que se llegue A un acuerdo Y pueda salir Ya Pero ya Y ojalá Pues que tampoco Existe algún inconveniente Para que el jugador Salga Porque así como Lo comentó Gerson Dirigentes de equipos Pues los dirigentes Perdón También se han molestado Con el cuerpo técnico En alguna ocasión A lo mejor Porque ellos Recomiendan jugadores O se piensa También que Hugo Pérez Está negociando Pero ojalá Que ese tipo De mentalidad Pues quede atrás Y también se vea El bienestar Del jugador Y de la selección Nacional Y pues si juegan En mejores ligas Mucho que mejor Para nosotros Así pues Mantienen su nivel Así que le deseamos Lo mejor A Brian Landaverde ¿Qué les parece A ustedes Amigos y amigas? Déjenme por aquí En la cajita De comentarios Todas sus opiniones ¿A dónde le gustaría Ver a Brian Landaverde En un futuro cercano? No olviden Dejarme Un muy buen like Suscribirse Y activar La campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Siempre que subimos Un nuevo video Un enorme Abrazo de Gol Cuídense mucho Muchas bendiciones Y nos vemos En un nuevo video De MC Deportes SB ¿Qué?